Seguimos con más información, 11.25 de la mañana. Repasamos ahora lo que dijo la Organización de las Naciones Unidas con respecto a lo que preocupa a toda la comunidad internacional, que son los refugiados palestinos. Porque afirmaron que no existe un plan B para estas personas. Simplemente se van de sus hogares y esperan la nada misma. No existe un plan para ubicarlos en otros lados, para que puedan tener una vida, que puedan vivir con normalidad, para que puedan estudiar, para que puedan acceder a la salud de calidad. No existe un plan B para estas personas civiles, palestinos refugiados, como consecuencia del avance israelí. Bueno, la agencia de las Naciones Unidas fue quien dio a conocer esta situación, más que nada analizando el horizonte después de marzo, ¿no? En caso de que los países donantes que retuvieron la financiación después de las acusaciones israelíes, mantenga sus suspensiones. Esto fue lo que dijo el jefe de la oficina en el Líbano. Israel acusó a 12 de los 13.000 empleados de esta organización de la ONU de refugiados palestinos en la Franja de Gaza de participar en el ataque liderado por Hamas contra Israel el año pasado. Esto fue el 7 de octubre del año pasado. Y las afirmaciones, estos dichos, se produjeron después de años de llamamientos israelíes para que se disolviera la agencia y mientras los habitantes de Gaza se enfrentan a un hambre generalizada, ¿no? A la falta de alimentos y a una ayuda humanitaria que llega a cuentagotas, que realmente no alcanza para nada. Bueno, 16 países suspendieron la financiación en espera de una investigación por parte de la Oficina de Supervisión de la ONU, que según la jefa del Líbano, estaría lista en unas pocas semanas.